hola bienvenidos a las charlas de apel esfera hoy el tema bueno hoy el tema es que eduardo creo que tiene una noticia una noticia que daros y es que tengo mi propio ipad pro me he portado muy bien en 2017 pedro la verdad que han traído los reyes si así me han traído los reyes y por eso puedo decir que ahora el ipad que veis aquí es mío no es el de pedro que lo sólo íbamos a utilizar de revelando un truco de atrezo pero bueno ya lo he probado y la verdad es que estoy viviendo el sueño del ipad pro que dicen yo creo que es un momento chulo para para que hagamos una conversación sobre sobre esto no lo que es pasar tú ahora estás utilizando lo más porque bueno pues es más cómodo lo que es utilizar para ciertas tareas y yo creo que podríamos tener la conversación de lo que es el paso al ipad pro el paso a un dispositivo que no es un ordenador tradicional pero que ya lo utilizas para lo que antes utilizadas para para lo que antes era un ordenador tradicional y era lo que normalmente se ha venido conociendo unas palabras que ya quedan un poco aburridas lo comentábamos antes de empezar no queríamos no queríamos enfocar mucho el episodio en esas dos palabras pero sí conviene explicar porque yo creo que mucha gente todavía las entiende de la forma por lo menos que apple o steve jobs que fue el primero que lanzó el término no quería que fueran que es la época post pc post pc en la época post pc como yo la entiendo y yo creo que es la idea que tiene que tiene apple corrígeme si amigo o tú quieres lanzar la tuya no es que de un día para otro tengamos que cambiar del ordenador al dispositivo que directamente éste lo cerremos y que ya un ipad para el dicemos eso no es eso no es yo creo que la idea es hay tareas que siempre han hecho los ordenadores de escritorio los portátiles ordenadores en general porque son máquinas más potentes y son máquinas que podrían hacer de todo porque venimos en la historia informática desde con ordenadores desde los 60 70 pero ahora poco a poco ciertos dispositivos y ya no sólo hablo de del ipad también de los de los iphone están consiguiendo hacer tareas que tradicionalmente se hacían con los ordenadores de una forma mejor una forma más óptima una forma más cómoda yo creo que el concepto para que esta transición sea real y sea sobre todo natural es que la transición o sea que sea todo muy cómodo que lo que tú consigas hacer con un ipad prefieras hacerlo con un ipad sin pensarlo antes que con un ordenador porque tras andamos al tener las dos opciones encima de la mesa cual escogerías para determinadas tareas yo creo que esa es la clave no no puedes pretender hacer lo mismo en el ipad pro que hacías con el macbook pro porque son sistemas operativos distintos son son dispositivos diferentes y en el ipad pero en el uso en el breve uso que le ha dado ya tenía una reunión con un cliente en el que me ha llevado el ipad pero en vez de mi macbook pero te pregunto es algún comentario sobre no porque ya había uno de los miembros del cliente ya tenía un ipad de hace tiempo y lo utiliza para esto también es significativo antiguamente antiguamente me refiero hace cuatro o cinco años si tú te llevabas un tablet a una reunión con un cliente te decían anda si esto que eso es verdad para qué lo vas a usar hoy ya no sólo no le llama la atención sino que gente de su propio equipo de tu cliente ya tiene gente que trabaja así eso es un camino un paso más en el camino post post pp pues debo decir que a ver yo tenía tenía especial interés en utilizar el ipad pro porque a mí me gusta mucho cambiar y trastear un poco con la tecnología no demasiado pero sí probar cosas nuevas formas nuevas de hacer lo que hacía antes y el ipad pro justo yo creo que representa eso entonces dije ya que hablamos siempre del ipad pero en la pera esfera y de cómo te puede sustituir en determina ser una alternativa en determinadas situaciones al al macbook pues dije voy a voy a probarlo quiero probarlo y me lo llevé a esta reunión y mira si si me dais aquí todas estas notas que tomé de la reunión pues son exclusivamente con el ipad pro con el tecladito y debo decir que me encanta el teclado pedro tú qué crees qué opinas de él hemos probado varios en apple esfera hay varios teclados para el logitec me parece que probamos uno este es bastante cómodo es lo que hablábamos antes al final lo más cómodo es lo que lo que se te acaba quedando lo que tiene uno que es teclado retroiluminado es mucho más estable te lo puedes poner entre las piernas y ahora para escribir en el aeropuerto donde sea pero es más tiene más envergadura entonces convierte un dispositivo que apple lo convierte en es más pequeñito más más contenido es más manejable claro a casi un portátil entonces si tienes entre los dos al final te acabas llevando siempre este que además lo utilizas como funda y tiene esta posición lo puedes poner también como están si quieres ver una peli que el ipad está un poquito más inclinado yo creo que es muy útil y sobre todo porque está pensado para una cosa que deberían pensar más los teclados que se utilizan para la movilidad y es que este se puede limpiar si te cae algún líquido encima que si te cae el café el agua fe un zumo lo que eso es mucho más es mucho más cómodo mientras que los portátiles en cualquier teclado tienes hay millones de agujeritos se te cae el agua y te quedas y no tienes que cargarlo además tiene el smart conector que es algo que introdujo el primer ipad pro que utiliza la no hay que cargarlo porque no va por bluetooth sino que tiene un conector especial exacto y es muy cómodo con eso al final la transición de todo esto hace que pues que también pensemos en aplicaciones yo siempre he pensado que tenemos el hardware y ha pensado para 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 bueno para tener aplicaciones profesionales pero quizá a los desarrolladores también les falta de dar el paso a hacer aplicaciones verdaderamente profesionales yo creo que el gran stopper en todo esto que igual nosotros nos pasa porque nos dedicamos al diseño gráfico por ejemplo es que por ejemplo no hay un photoshop completo tal y como está en escritorio para o que traiga sus propios conceptos al ipad pro que probablemente no no encajarían ahí por ejemplo el apple pencil exacto aquí ya se está moviendo mucho en esa dirección de que de hecho yo creo que hoy en día a nivel de ilustradores hay aplicaciones fantásticas como pixel meter y el propio adobe ha lanzado lightroom que para editar fotografía para procesar fotografías todas las fotografías que veis en mis análisis de apel esfera están procesadas con el ipad pro con tu ipad con mi ipad desde desde el sofá muy cómodo mejor que estar aquí delante de la pantalla porque además tienes un nivel un poco más preciso de para conseguir tenemos que hablar en un episodio futuro de aplicaciones de que tenemos en el iphone y en el ipad eso lo haremos más en el interesante ver las que tenemos cada uno porque yo descubro muchas nuevas por ejemplo ahora que estamos hablando de distintos sistemas operativos y de transiciones yo en mac utilizo una que recomendé por twitter hace poco se llama paste es un gestor de portapapeles que guarda todo lo que tú te metes en el portapel y luego puedes elegir una historia en el historial y además puedes dejarte en otras fijas por ciertas cosas cruces con regularidad de tu paso al ipad que es de dónde vienes para empezar no tú tenías un imac tenía una imac que me compré en octubre de 21 pulgadas y tenía mantenía mi macbook pro del 2011 que ya ha cumplido siete años pero que ya quería a un dispositivo no y como te decía me apetecía probar algo nuevo entonces vendí mi macbook pro y ahora tengo el ipad pro para las reuniones y el trabajo en movilidad aquí yo creo que es importante también el caso de uso que cada que cada uno utilice porque en tu caso yo creo que es muy sencillo pasar de de uno a otro tú tu trabajo diario aparte de que ya entiendo que haces cuáles me considero pero un artista de la palabra entonces de la palabra ya como el ipad pero está pensado para los artistas como bien sabes pues bueno yo paso muchísimo tiempo escribiendo todos los días y en reuniones que es para lo que tengo pensado utilizar el ipad pro es escribir y de momento la aplicación notas que viene de serie en el ipad pro me parece súper completa porque no es word no es microsoft word eso está clarísimo pero las opciones que también la tienes para mí la tengo también está para el ipad pro es verdad pero poner guiones un titular el circulito este para marcar el check de la tarea completada poder compartirlo con la gente tener un formato muy simple pero muy muy efectivo me parece súper interesante es muy cómodo por ejemplo aplicaciones como ésta en las que apple apuesta por el por el cross platform dentro del ecosistema no por ejemplo entre sistemas operativos y esto podríamos también hablar de la futura cohesión entre ellos y macos en otra futura charla tenemos os interesa dejar un comentario dejar un comentario de lo que queráis que os interesa ya yo creo que más rápido aquí yo creo que es interesante como apple está viendo todo esto por ejemplo tenemos un portal de apeles compartido a través de icloud que si tienes el dispositivo cerca de lo que tú copias en el iphone lo puedes pegar en el mac eso es bastante y es bastante chulo cosas como notas que guardan toda la información en icloud tú las claves aquí cierras el ipad y te vas al mar y la ni me lo pienso claro pliego el teclado y yo sé que va a estar aquí si tiene conexión a internet cuando llegue a casa no tengo que hacer nada va a estar ahí exacto no tienes que pasarte la nube sb enviártela por correos acordáis de cuando la gente se enviaba cosas por correo a sí misma se era 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 más complicado y de estas herramientas tú utilizas herramientas de escritura yo creo que hay distintos casos de uso en los que esto ya está mejorando lo que tradicionalmente hacemos con los ordenadores por ejemplo yo lo hizo mucho en reuniones con el equipo en las que utilizamos el ipad de pizarra virtual antiguamente en unas reuniones con telepresencia lo que hacían era enfocar la cámara de los que estaban en remoto a un ordenador o una pizarra donde se veían alguien dibujando pero que se dibujaba según una pizarra eso el enfoque no era bueno la gente tenía que así asomarse claro para ver para ver eso ahora con un ipad pro tú tienes el pencil coge la aplicación de notas por ejemplo no tiene que ser ninguna otra conectas la pantalla con alguna aplicación que comparte la pantalla o directamente al proyector y puedes hacer una sesión de vídeo en streaming con dos pantallas y una de ellas que sea lo que está dibujando la persona que quiere presentar eso no necesitas nada nada más de lo que te trae el ipad puedes mejorarlo con aplicaciones pero siempre tiene eso y es un caso de uso bastante interesante para para compartir cosas y que por supuesto todo lo que dibujes lo puedes grabar y luego lo envías como acta a todos los que han ido a la reunión o sea que es un hay muchas formas en las que eso puede ir mejorando otra cosa que me acabo de acordar que mola un montón y es el ipad tiene una cámara entonces estás en una reunión sacan algo en la pizarra por ahí antes lo que hacía yo con el medio al mac sacaba una foto con el iphone tenía que esperar que se sincronizara o me lo mandaba por correo porque la razón que fuera y ahora no tengo más que levantar el ipad saco foto y además con el apple pencil anoto lo que quiero encima de la foto y no tengo que estar dependiendo de si el ratón mucho más preciso con el apple pencil apple también quería explotar esa característica de hecho la cámara del ipad pro en los anuncios de la del iphone 7 exacto y no la publicitaba como una cámara para hacer grandes fotografías a nivel me llevo por ahí el ipad pro para hacer fotos yo he visto en algún concierto alguien que levantaba un ipad pro y digo bueno es lo no es lo normal no es lo normal esto se utiliza mucho para el tema de reconocimiento de ocr tú puedes pasarte un documento luego el sistema te lo reconoce puedes retocarlo puedes cambiarlo todavía no lo utilizado tengo planeado en si en alguna reunión nos reparten papel que todavía hay gente que lo hace pues mira lo escanearé con el ipad y la aplicación de notas que también lo hace la aplicación de notas y qué aplicaciones de terceros aunque de esto hablaremos más más a fondo en una próxima charla pero bueno hay una que sí que quiero que me cuentes que ya hemos hablado una película de ella pero yo no había probado y veo que dejaré el artículo en las notas para que lo podáis echar un vistazo se llama gladys con y gladys y es una especie de cajón para la aplicación creo que tú tienes una que se llama paste en el mac si tú copias algo lo arrastras ahí y luego te permite llevártelo fácilmente de una aplicación a otra porque como sabéis el ipad pro y los ipad el ipad de 2007 también puede tener pantalla dividida dos mil siete no habían 2017 perdón pues ese modelo y te permite la multitarea muchísimo más fácil el más cómodo y a mí me gusta bastante es gratuita bueno ya hablaremos de ella para que os hagáis una idea de lo interesante que sería esa charla si hablamos de las aplicaciones que tenemos cada uno yo acabo de descubrir esta aunque la publicamos en la pelesfera pero no la había a fondo tienes que leernos más sí 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 tengo que le tengo que leernos a nosotros mismos más y hay algo que no hayas podido hacer con el ipad pro que sigue sigas haciendo con él con el iMac pues yo creo que de momento todos los artículos de la pelesfera los estoy escribiendo en el iMac aunque hace unos minutos que ya os digo que lo tengo desde hace nada he probado a escribir los artículos directamente en el administrador de la pelesfera y no veo ningún problema si a priori eso ya depende de cada sistema cada cosa que se utilicen las empresas son las que ponen los admin y ya tienen que hacer los response y preparados para sistemas móviles para eso yo te recomiendo ulises o bir algunas aplicaciones de estas que te permiten markdown que luego es copiar directamente y ya tienes todos los tags tal como lo del editor es mucho más cómodo y sobre todo luego tienes la historia de todo lo que vas escribiendo que está genial pero hablaremos de ella hablaremos de todas estas para que salgáis una idea de lo chula que sería esta charla al final esto es la era post pc que estemos hablando de cómo se hacen las tareas de forma más cómoda o más interesante con un dispositivo que antes cuando salió el ipad era para ver películas para leer ver redes sociales y ahora ya empieza a ser productor de cosas no y es lo que tú comentaste alguna vez es el ipad pero no por profesional sino por productor no porque produce y es capaz artistas de la manera como como eduardo que es artista de la palabra y muchos artistas tengo amigos diseñadores que están también encantados con el pencil seguramente este año veamos una renovación del pencil alguna algún paso adelante a nivel de hardware pero me gustaría que el teclado fuera de colores me gustaría que el lado fuera de colores si ahí no comparto yo solo hay un color que es el gris oscuro pero ya que tienes las fundas de ipad y demás tiene y de iphone tienes varios colores estarían chulo que fuera de rojo tienes teclados de apple de colores para escritorio no ahí tienes el negro de la imac pro pero ese tienes que comparte la imac pero cosa que a todos nos gustaría mucho eso eso está claro pero bueno al final esto es la época de la del cambio y aquí lo que echamos en falta que es lo que hemos pincelado antes un poco es una tienda de aplicaciones profesionales de verdad que no tengan los precios populares entre comillas que tiene el app store tú no puedes sacar un photoshop completo para para ellos a dos o gratis o gratis entonces aquí necesitas que los profesionales también se sientan respaldados no sólo por el hardware sino por los desarrolladores y ya hay grandes aplicaciones para ipad pro yo recuerdo cuando analicé el primero que salió que había muy poquito había casi pues los cuatro juguetes de aplicaciones y ahora hay aplicaciones realmente complejas hasta el punto de que yo prefiera el light room de ayer a editar fotos para editar fotos que grandes que el que el de mac y eso se también sería un gran paso adelante que yo creo que en algún momento ahora con el cambio del año pasado de la app store hasta presto tan visual tan bonita que tenemos ahora ha cambiado también las normas para los desarrolladores ahora pueden tener más posibilidades para para hacer negocio que es al final para lo que se ha creado el app store que ellos puedan hacer negocio al mismo tiempo que escriben a los usuarios y yo creo que esas nuevas normas van a ayudar a que haya esas aplicaciones que dices sí porque eso causa un efecto visual también un impacto en el usuario y es tú no ves una aplicación que te compras y te cuesta 60 dólares tú ves que por ejemplo lightroom o la suite de creative hay de creativa creatives suite de adobe de adobe la tienes a una suscripción de 9 dólares al mes entonces si tú utilizas esa aplicación para trabajar yo yo estoy suscrito al a creative cloud por photoshop y por lightroom y lo planteas no pero es que me parece un precio bastante justo y además la aplicación va mejorándose en cada nueva versión con cosas bastante interesantes que antiguamente a lo mejor tú dices bueno yo prefiero pagarlo todo del tirón y olvidarme el problema con eso es que los desarrolladores muchas veces se olvidan también de exacto de actualizarlas y vuelven a sacar dentro de dos años una nueva versión que toca otra vez pagar no todo pero a lo mejor un porcentaje alto de lo que ha costado y no me acaba mereciendo la pena yo creo que el sistema de suscripción casi que les obliga a ir mejorando porque si no el tío va a decir bueno pues me paso a otra gratuita que haga lo mismo que tú ya haces y me olvido de ti exacto que son grandes pasos y todo esto lo ha provocado también este cambio hacia los dispositivos móviles que estamos viendo en estos en estos últimos años con cosas como la ipad pro o incluso como la ipad normal hay para normal también es bastante potente y aunque no tenga el soporte del pencil pero tienes accesorios y puedes hacer muchísimas cosas que que te pueden servir por ejemplo para tu caso de uso tuviera tuviera valido el ipad normal sí pero me gusta este teclado claro ya son gustos y que y que podáis permitiroslo pero desde luego es un paso importante y es algo que viviremos en los próximos años como eso se está reinventando los mac están aprendiendo mucho de las ideas de ellos y yo creo que en algún momento veremos un sistema operativo universal que siga para los dos porque hay muy buenas ideas en ellos que ya se deberían pasar aquí y yo creo que el mac os las ideas ya van justas pero porque no hay más evolución posible un dispositivo como éste o hay muy poca el sistema operativo entiendo que sería aunque fuera común estaría pensado para eso claro exacto y para el mac y luego para el ipad y para para el iphone eso respondería una pregunta que la gente se suele hacer o me suele hacer mucho les mandaré este vídeo para que vean la respuesta que es porque los mac no tienen pantalla táctil si no tienen pantalla táctil no porque en apple no quiera o porque incluso stips y philip schiller dijo que que lo probaron y no lo veían útil bueno pues en los ipad ya se ha demostrado que sí que se puede ser útil pero los mac tienen algo que es hace imposible que se pueda tener una pantalla táctil y que el sistema operativo no está pensado para ser usado de forma táctil y yo creo que es uno de los problemas que tiene por ejemplo windows windows si habéis usado un surface bueno pues tienen muy buenas ideas yo creo que han dado un buen paso hacia una dirección que han conseguido llegar a un nicho de usuarios que lo que lo quieren pero en el fondo sigue siendo windows sigue siendo tus ventanitas con las con los botones pequeñas pasas la primera capa del menú inicio que es un poco incómodo de manejar y al final lo acabas manejando por inercia pero no es lo natural que es lo que debería ser aquí yo creo que a ellos podría exponer sus ideas de interfaz táctil en un mac para trabajar si realmente lo acaban sacando y sería cuando esto se combinará si alguna vez lo hacen que teniendo los dos mundos están separados igual a apple tampoco le interesa mucho mezclar mezclar conceptos aunque quizás en un futuro y eso ya es muy a largo plazo se diluya todo esto y sólo tengamos un dispositivo que sirva para todo con un sistema operativo ojalá eso ya sería súper interesante a ti si te quitaran tu mac hoy en día con esto podrías trabajar yo creo que el 95% de las cosas sí lo que sí que creo que no fíjate sería las hojas de cálculo de excel yo me manejo con el teclado atajos de teclado tendrían que mejorar bastante no lo he probado todavía aquí lo que faltaría es la tienda profesional de aplicaciones donde hubiera una versión de excel no la que hay ahora que es un poco un visor puedes hacerlo cuatro cosas sino que tuviera todas las opciones sí exacto y probablemente necesitaría una pantalla mayor porque mis excesos de los resultados financieros de apple son pestaña 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 fila bueno bueno ahí lo que necesitas es el nuevo monitor que seguramente saque apple este año cómo se va a llamar el apple cinema display va a ser apple rogar el cinema display no sabemos pero va a ser va a ser bastante bastante sonado porque además es algo que los usuarios llevan llevan pidiendo junto con el mac pero este año va a ser un año interesante para todos bueno yo me quedo con el 95% que tú has dicho luego hay un porcentaje de cosas que no puedo hacer o sea que hago aquí pero que no puedo hacer ahí como hemos dicho que es todo el tema del pencil de sacar fotos notas etcétera eso se llama eso es la era post pc que al final ya se pueden hacer más cosas o cosas más especializadas en estos dispositivos porque tienen más ámbito de mejora o más capacidad de añadir periféricos o hacer más cosas que con un mac que al final es lo que es un ordenador de escritorio que al final es lo que es así que nos quedamos con eso y bueno hablamos próximamente de aplicaciones que yo creo que ha sido buena idea lo de hablar de aplicaciones a ver si os gusta y lo comentamos en una no os podéis dar ideas si tenéis alguna aplicación en concreto que queráis que nos lo dejen en comentarios que seguro que aquí estamos todos para aprender nadie lo sabe todo bueno encantado de volver a hablar contigo eduardo normalmente pedro una próxima charla darle me gusta hablar en redes sociales a vuestro cuñado sé que siempre os dice que no nos enteréis de a apple decirle perdona a estas charlas que piensan como nosotros y bueno hablamos en breve en otra charla nos vemos exacto venga hasta luego